Hola, mi nombre es Franco Caluso, soy primer recandidato a aconsejar por el Frente de Izquierda y los Trabajadores, la lista 510 que tengo acá en mi mano. Y bueno, lo llamo a que el próximo domingo vote en nuestra lista para poder meter a la izquierda en el Consejo de Liberantes. Necesitamos que la voz de los trabajadores, las mujeres y la juventud tenga su lugar en el Consejo de Liberantes para que podamos trabajar con comisiones de vecinos, fiscalizando las obras públicas, fiscalizando las finanzas del municipio, que las políticas públicas sean construidas a partir de los ciudadanos y de la voz de los ciudadanos, trabajando con un Consejo de Liberantes que no se encuentre por encima de la ciudadanía, sino que tenga mandato de la propia ciudadanía. Para eso llamamos a que nos voten el próximo domingo en el Frente de Izquierda y los Trabajadores.